Bienvenidos a una nueva edición de ULPAM TV. Hoy en nuestro programa te mostramos el encuentro de equipos docentes de planificación y gestión de la comunicación en la Facultad de Ciencias Humanas. En piso, Mónica Molina entrevista al antropólogo social José Ignacio Roca sobre el II Congreso Internacional de Pueblos Indígenas de América Latina, que se desarrollará la próxima semana en la Universidad Nacional de La Pampa. Y los informes de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos y de la reunión del Consejo Nacional de Decanos de Facultades de Ciencias Veterinarias en General Pico. Se realizó el primer encuentro de equipos docentes de planificación y gestión de la comunicación con el objetivo de promover un espacio de intercambio de prácticas, saberes y proyectos. La actividad estuvo organizada por la Carrera de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Humanas. Lo importante que tiene la Red Comne es que en sus 12 reuniones anuales se van discutiendo distintos tipos de problemáticas que hacen en las carreras de comunicación. Y ahí se propone, digamos, la realización de diversos encuentros. Este año hay alrededor de 10 encuentros de cátedras que se están desarrollando en todo el país. De hecho, la semana que viene, la Universidad Nacional de Avellaneda, de la cual también formo parte como docente, está organizando el encuentro de cátedras de radio. Todas las semanas se van desarrollando distintos encuentros, tratando de que no se junte con el Congreso Anual de la Red Comne, que es en septiembre en Capital y en La Plata. Año a año lo que se hace en estos encuentros es discutir los marcos pedagógicos, las currículas, cuáles son las problemáticas que afrontan los alumnos y fundamentalmente sacar experiencias, que es la mejor manera, digamos, de la cual pueden aprender los estudiantes para ver los horizontes laborales, pero para ver también las perspectivas curriculares de otras carreras y así mejorar los planes de estudios, los programas pedagógicos de las materias. En ese sentido se trabaja desde los encuentros de cátedras. Ya casi estoy terminando la carrera de Comunicación Social y como experiencia ha sido buena, digamos, la carrera me ha servido porque en el último año hemos tenido la práctica profesional, que es el trabajo que hoy voy a estar presentando en este primer encuentro de docentes. Y al hacer el trabajo de la práctica profesional, he podido aplicar varios de los conceptos que me han enseñado. La importancia vital de estos encuentros tiene que ver con nuclear todos los ejes pedagógicos de las materias, pero a su vez también dar la posibilidad a los alumnos de que conozcan no solamente el trabajo de sus padres, sino también cómo el resto de las cátedras de las unidades académicas han ido desarrollando sus trabajos a lo largo de las cursadas. Y sobre todo también tener un nexo fundamental con instituciones que nos permitirían a futuro hacer trabajos mancomunados para seguir complejizando aún más, digamos, todos los trabajos que se están desarrollando en la vida universitaria. Y también acercarnos, como esta es una de las primeras experiencias que se desarrolla desde la Facultad de Ciencias Humanas de La Pampa y la carrera de Comunicación, es acercarnos aún más a la Red Con. Yo trabajé particularmente con la editorial de la Universidad Nacional de La Pampa, la Edulpan, porque, digamos, tengo una práctica educativa que es algo que la carrera de Comunicación brinda, digamos, para que los estudiantes nos podamos ir formando. Yo lo que veo personalmente, digamos, es que en este campo y sobre todo acá en La Pampa hay un acercamiento muy interesante que se está propiciando desde hace poco hacia llegar a las instituciones con trabajos de campo, con la posibilidad de fomentar un diálogo común y sobre todo de ofrecer y de abrir puertas a futuros en opciones laborales para los chicos. Me parece que en ese sentido hay un crecimiento y hay un acercamiento. Si bien, como todo estudiante al principio les cuesta un poco el acercamiento a las instituciones, una vez que conceden, digamos, que saltan esa brecha, es muy interesante, digamos, el diálogo que se da. De hecho, muchas cátedras, como en la que yo estoy, en la de Planificación Comunicacional, hacemos exposiciones de los trabajos y las instituciones vienen y forman parte de esas exposiciones o de esos coloquios para, digamos, poder dar a conocer el trabajo que han desarrollado no solo los alumnos, sino también lo que hacen las instituciones en el marco, digamos, de sus diferentes instancias. Porque lo que cabe resaltar es que acá lo que se trabaja no solamente es institución formal, sino también las no formales. Música La Universidad Nacional de La Pampa será sede en la ciudad de Santa Rosa del II Congreso Internacional de los Pueblos Indígenas de América Latina, siglos XIX y XXI, entre los días 20 al 24 de septiembre próximo. Este encuentro busca fortalecer las relaciones en red para la cooperación de especialistas en historia, antropología, etnohistoria, lingüística, derecho, ciencias de la educación y disciplinas afines de distintas partes de América y Europa. El Congreso, a través de los distintos simposios y actividades culturales, pretende abrir debates en torno a problemas éticos y políticos sobre los conocimientos generados, la participación de los sujetos de estudio y el acontecer de los pueblos indígenas en sus distintas dimensiones. Bueno, estamos con Ignacio Roca. ¿Cómo estás, Ignacio? Ignacio Roca, para nosotros más coloquialmente. Bueno, gracias por llegarte a UNPAN TV. De nada. Y un tema que, por supuesto, ya se viene para nuestra ciudad es el II Congreso Internacional de Pueblos Indígenas de América Latina y que va a abordar prácticamente cuáles son los temas centrales en 200 años. Así que, bueno, un poco la pregunta, en principio, es cómo se prepara la Universidad Nacional de La Pampa para recibir a muchísimos investigadores e investigadoras de distintos lugares de América y de Europa también, de nuestro país. Así es, Mónica. Es un congreso muy importante. Tal vez podríamos decir uno de los congresos más multitudinarios que ha tenido la Universidad de La Pampa porque en un principio mandaron trabajos alrededor de 1.300, 1.400 personas, de las cuales siempre en algún congreso se mandan trabajos y después, por distintas razones, va decantando. Pero así todo, que es un número importantísimo, vamos a contar con entre 800 y 900 expositores. Es tan grande esta cantidad de participantes que hizo que la universidad entera tenga que comprometerse en la organización y no solo la universidad. Es un congreso que tiene declaratoria de interés por el gobierno de la provincia, por la Cámara de Diputados. Está participando el Consejo de Loncos del Pueblo Ranquiel de la provincia en la organización desde un principio. Están participando muchísimos estudiantes, los centros de estudiantes y las facultades. La Secretaría de Cultura de la provincia, la Municipalidad también está participando. O sea, es una actividad que creo que... Trasciende, ¿no? Trasciende lo académico, va a ser importante para la ciudad, porque vamos a recibir muchísimos visitantes. Bien, ¿y de dónde van a estar llegando más o menos esta cantidad que, por supuesto, no solo compromete toda la universidad, sino también hasta las plazas hoteleras y todo, ¿no? Es como que la ciudad casi queda chica en ese sentido. Sí, vos sabés que tuvimos que, desde el año pasado, comenzamos a organizar el tema de las plazas hoteleras, por ejemplo, o de los restaurantes, porque va a haber un momento que va a haber tanta cantidad de gente que, si todo sale bien, ¿no? Contestando a tu pregunta, la mayoría de las personas vienen de países como México, Brasil y Chile. Después, en menor medida, hay gente de Ecuador, hay gente de Costa Rica, muchos investigadores de muchísimos países sudamericanos, hay de Estados Unidos, y hay algunos pocos de países europeos, como de Inglaterra, de Polonia, de Países Bajos, de Australia, que no es europeo, pero hay uno o dos investigadores de Australia que iban a venir. En general, ese es un poco el panorama. ¿Y cuáles van a ser, de alguna manera, los ejes que van a estar atravesando este congreso tan importante? Bueno, el congreso es, como dice el nombre, es un congreso internacional de pueblos indígenas. Ahora, por ahí, una cosa que está buena a aclarar es que, al tratarse el tema principal son pueblos indígenas, esto no significa que la temática sea totalmente circunscripta a la población indígena como si fuera algo objetivado y aislado del resto de la realidad americana. ¿Qué quiero decir? Es decir, cuando estamos hablando de pueblos indígenas, estamos hablando de la historia de América, de nuestra propia historia. Entonces, vamos a hablar, obligadamente eso te lleva a tratar problemáticas que tienen que ver con el acceso a la tierra, con discriminación, raza y racismo, con temáticas como niñez, educación, lenguas, migraciones, o sea, un montón de problemáticas que configuran la realidad latinoamericana, sobre todo, ¿no? Por esto me refiero que lo indígena en Latinoamérica es latinoamericana. Es latinoamericana. Atraviesa, esa es una buena palabra, atraviesa muchísimas problemáticas que atraviesan a todos los ciudadanos de Latinoamérica. Una pregunta que a lo mejor no es justamente para vos, pero sí tiene que ver es, ¿qué les inquieta a europeos poder participar de un congreso de pueblos indígenas, no? Es una buena pregunta. Yo creo que en gran medida tiene que ver con que es un congreso académico, ¿no? ¿A qué me refiero? No es un congreso organizado por y para pueblos indígenas como sí hemos hecho otros en la Universidad de La Pampa, que está bueno valorizarlo en la Universidad de La Pampa, es una de las pocas universidades que tiene muy buenas relaciones con las comunidades indígenas en la provincia. Y hemos hecho congresos indígenas, ¿no? O sea, las mismas comunidades han organizado, por ejemplo, las jornadas en homenaje a Germán Canoé. En el año 2006 hubo otro muy importante, que eran congresos donde las comunidades lo organizaban y se armaba, digamos, la propuesta era poder tener un vínculo, una discusión entre comunidades y academia. En este caso es un congreso académico. Claro. Entonces creo que el interés de investigadores que vienen de Europa tiene que ver con que es su área temática o su área de trabajo, su área de investigación. Y bueno, se acercan a Latinoamérica porque es el espacio donde ellos trabajan, donde desarrollan sus investigaciones. Tengo más preguntas para hacerte. Nosotros volvemos en breve en Ulpan TV.